Está bien cagado, no, déjala si invita Fall Guys Jámara Briones, te tienes que rifar y güey, monta el modo Debe ser el último ¿Show extremo? Ah, sí, ¿verdad? Va, va, va ¿Con el skin de conejo? No, porque somos solitarios ¿Y me pongo mi lonchera de conejo? Digo diario Me voy a poner al nepe Ah, nada, sí, está chido el color Es que los colores se ven chidos Fall Guys No, 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 no No, no, todo Después a chingas y yo ni te voy a ti wey a chingay donde estas? y tu lo invité? ya te invité wey, no te llego? no, dice que estas desconectado a ver reinicia wey por eso es gratis híjole, creo que hay un evento donde es solo de equipos invita a ver inesh oh no epic ah neta, primer trailer oficial de wakanda por siempre orale no suele el rey techo la vieja si briones wey mas te vale que este bueno el universo desde que viene porque si esperes wey porque la neta va a ser pitero pues se abre el ultimo que va a ser un poco ni me une con el briones wey a ver invité a ver invité eh y no hay ningún tipo de premios vengo 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 enero vengo a ver vengo e No es que se apelizó Ponte el pinche de pocoso Porque juega más mal Vente esa vida viejo Ah Ya no la pedí Me chingando así unos chetos Que pala como se pongo un poco así viejo hijo de perra En la clase enseñando siempre pa hijo de la chingada Tranqui no? Tranqui y perro A ver Su puta madre No era chido un día de darle a verlo y Oh mira me te trajo una pesequina Que focote de taquero de esos grandotes Pa que se ponga como una vez dijo el concha viejo el panda se está riendo solo contra la barda Que feo Ese va está enfermito Ese va está enfermito Mira hay varios dildos A correr morenamente Mame no mames No Ese me dio hijo Me tiraron raza Me tiraron raza Tire un cabrón Tire un cabrón Tire un cabrón Tire un cabrón No No Aquí es lo que dios que era Es el solitario Es el solitario Me tiraron Me tiraron No Hijo No me tiraron No me tiraron Me tiraron mal todo Burro Mira mamma Mira mamma No me agarres tantos tic tacs como el concha los cabrones cámbense tírales hace que ese pendejo solo acabó un buen tal cais se actualizó la meta final porque ya hay menos no quieren perder esos güeyes están empujando a los bailarines así pasó juan estoy echándome una bachatita no mames viejo viejo son chébreanas güey por qué le tiraste me tiraron viejo me tiraron a ver cuantos se fueron putero a la verga güey me tiró el libro me tiró un libro no sé viejo que está hasta arriba me tiró es que parece el moped parece el moped puta madre Así está fácil Córrele Juan, córrele Juan Ah no, entonces el delfín viejo no poma, te amo, decir ¿Cuál? Es como un delfín viejo, una pelota No mames, no mames Vámonos a la vez, me chagoté la pinche cachetada Yo no lo logró Pero no es inglés Algún día Ya no te queigas, Briones, puta madre Sí, Briones, pinche nivel 60 y no sé qué, güey Falso, güey, falso Sí, ahora ya se unió el chonchar Tenle listo en la cuestión el chonchar Y luego el nuevo mapa de Minecraft de Juan Y luego el nuevo mapa de Minecraft de Juan Está bien chistoso Es tan mal para que esto se haga rainbow Rainbow moreno Y el primero es que viene en lugar de su carnal el galcito Hijo de eso Indite viejo Oye Denle para atrás porque si mete el concha Ah ya entró choncha Ah, siempre morimos Tú tranquilo choncha, voy a morir a la primera, güey Eso dura como 30 segundos Simón Ah, no más, ¿y en el falga? Duré 5 segundos, güey, me caí luego, luego Me caí en la pinche entrada, cabrón Es un poco un banco, ¿verdad? ¿Qué te digo? Chévere. No, esto sí pasó. ¿Se muere primero? Se ven de huevos, el Godzilla. Oye, concha, ¿cómo cobras lo de Prime? ¿Qué Prime? ¿De qué? ¿O qué? Están regalando skins. Nada más son este. Ah, pero están culeras las skins, Juan. Haz lo que hiciste otra vez, hijo, que no le dieron ni madre. Simón, tienes que vincular la cuenta. Pero ya lo hice, Juan, y na, no están chidas. Patearlo a la verga, güey. Corre, Juan. No, ¿tú quién eres? Vete para hacerlo, viejo. Ah, ese es Juan. Venga, su madre me cae. No me dejan para hacerlo. Es el peñón, ¿no? ¿Qué es esto? En la skin de caballo, bien culera, güey. Ajá, es el vaca, güey. Es el bebote fiu fiu. Alias... El vaca. Ah, la verga me caí. Ah, eso, pues, no sé. Eres mi bebé... Mi fiu fio. ¿Cómo canta el señor borracho? ¿Qué porra...? Ese yo. Mamame! Ahora soy el viejo briago que va... Ay, sí pasé, güey. tiene la pasión es mío bebé es mío ahora le pinche naranja ahora le pinche naranja el último mami chuncha si sobrevivimos carnal tú eres el de la buena suerte no le queda de aquí a la wimpa es en solitario simón es en solitario ahí le da dos coronas ah doble corona si me van a irse no me dan una caguama tonaya en el loxo ay bien frío imagínate puto manjar le pedí a dios un manjano que un desayuno no manjano con las aulas las cyberpunk están rodas ah cyberpunk ya no fue la cyberpunk yo no lo terminé te falta un putero voy a una escena donde me mando un concierto viejo que estás en la memoria así que sí cariño bueno en sí no dura nada el cyberpunk si lo acabas en punta no son tres capítulos aquí es donde se mueren ¿no? con los pichos presazos el mol porque tú puedes no ya vale no mames choncha ya me eliminaron queda nada más Juan y el brianes toma no mames no lo pito el brianes queda Juan pinche brian chévere no es que se me hace que tu tete sube el puzzle ah no me llamo pero quisiera ser ese hombre extraordinario no bichos botones pendejos corre Juan eres el pendejo no se para ala no Juan ah yo quiero una jolete eso Juan si pasaste a ver el viejo llevo un guilora compremelo de viejo a ver se tienen tres cabezas Juan no eso es color estética ah yo quiero color estética yo estético 17 apoco se torsieron los demás que mal todos esteticamos a la verga ya debe ser la final el ajolote güey ay bonito un caillou no no hay un caillou ah si hay un caillou eres mi bebe mi fiu fiu mi bebe fiu fiu ya murió güey ya güey me tiro el pinche brianes güey che brianes choncha que paso como evito que el agua se congele en la montaña de hielo para mis embrios acá va ah del micro ajá igual este ponle el techo pa encontramos un mapa chido choncha pues si ya lo cambiaron pues ya no sirve ah choncha sabías que los calamardos secuestran pueblos ah no pues hay que secuestrar a los calamardos va la venganza morena ah los putos que salen el trucazo luego luego ah no mames se subieron pues si matan a juana ah verga puta madre de aquí para donde eres para acá así como vas así como vas uy aquí se ve re peligroso no manes ese cabrón lo aventaron el piringas se murió jajajaja no no mames el pilingas salta güey de ese lado no fue no fue no fue skin de colegio venga mala suerte ponte la de tu tio pa y y ah no mames ahí esta ah se para donde estaba hace rato me tiro viejo salí disparado carajos salí disparado salí disparado jajajajaja ola vi pues entrar bien chingo en esa cosa jajaja ¡Cállale, chonchado! ¡Santo naruvergazo! ¡Ya mamó! ¡Todos! ¡Namá! ¡Cállale, chonchada! Tú eres el carry, hermano. ¿Y ya llegaron a la final o ni eso, viejo? ¡Ni eso, hermano! ¡Andamos de la verga, viejo! ¡Lo normal! Un poquito, pero no eso, nomás metes en Rainbow. Rainbow Moreno. Lo normal para los chicos, cool. ¡Are, Briones, se cambió la skin, qué pedo, viejo! ¿Cuál pa'? Pícale listo, Juan. ¡Ah, sí, Briones! ¡Ah, ya te digo que tiene barba! ¡Skin regalada! ¡Pero por otra hija, concha! ¡Qué culer! ¡Ah, que ahí viene el focoso, eh, viejo! ¡A jugarlo! ¡Ah, ahorita hacerme el Rainbow, pa! ¡Ah, y al más mago! ¡Ah, y al más mago! ¡Ah! ¡Ah, otra vez es Cyberpunk! ¡Ah, que sólo hay una vida, verdad, viejo? Simón No mames, ya me quería aventar a lo pende Aguas Con las fresas que vuelan Vamos a morir Vámonos a que nos lleve la verga Ay, ay casi me muero Me la pelan jefe No, me caí, raza, me caí El viento güey, no vi que había viento Me puchocó una chingadera Yo ya ni siquiera ¿Qué te chaco, pae? Me ha muero viejo güey Esto es para gente extrema, raza Ay ¿Qué hago? Ay, Dios mío Así se hace pa Briones, ¿qué te moriste? Me tiró el ventilador A priori ese güey salta en el aire Qué profesional Vámonos Ah, metramos un chingo No dan puntos por intentarlo Ah, 21 puntos Es como de que no No, ay, me dio 20 Qué pena Parem, 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 parem Chale, mis 5 coronas solitarias Un poco de fondo Eres mi bebé ¿Estamos cabrón? ¿Eres mi bebé? ¿Mi mamá? Mi bebito Mi bebé Mi bebé El vaca a las 4 de la mañana cantándole un don Pa' que le dé más propina Ay, muy pinche vaca ¿En qué trabajo yo? Ya es mesera güey Volvió a ser mesero donde lo despidieron Trabajas y pantalones Porque hace caerón, según Yo digo que es por puta Aquí yo vi un truco de una ranita A ver si sale Si no, ya me caí del mapa Ay, el corazón no va a ser fruto, tipo Si me va pa' vi muchos tiktoks Hay un furro, viejo, qué asco Un furro morenopa Voy pa' abajo, mis penes No, mangui, me caí Me caí Fue el primer pendejo en morir Ya, me empujaron, güey Me empujaron Qué pendeja, cabrón Ay, me empujaron Me empujó, güey Se caí en la concha ¿Qué se le pasó? No, 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 no Ah, murió jugar igual Ese es el peor, tío, usa la rana, usa la rana Ah, no, no, no Ahí, brinca, ahí, brinca Eso me está follado ¿Por qué perdemos dos? No me va a conseguir en tus pinches prot powinés No puede ser, güey Sabe volando a la muerte, güey Gracias Otros 20 puntos Vamos bien, vamos bien Juanme, Juanme Yo quiera pedir Me metálico Chale, güey Iba tan bien Y que desde ese lado no había finite Esperen, esperen Le voy a poner pantalonchitos A mi monstruo Esto es para combinar, ¿no? Ya no soy yo, Miguel de Raza Ah, es el Among Us, es el Among Us viejo Es lo que se debe el huesito ¿Y es en qué nivel es? Ya, es bien lo tiene, supone Ah, me tomo a FlowFest, güey Anuel, Balvin, Jaico, Mike Towers Y Donovan, Arcage Oye, el Mike Towers, güey ¿Quién se hace, cabrón? Dale, Briones Ah, pero No pones ni chanclas de De rana Voy de nuevo Taca, 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 taca Taca, 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 taca Huevos morenos Chale, güey No, mames, en este nadie se va a morir, viejo Ahorita a Marta Si, ahorita a Marta los cuatro Los cuatro Y el Mike, ¿ya se murió, mua? No, ya es el Mike Solo un foco Un focaso ¿No es que, mi amor, un bono o qué? Ah, no mames Ya, manténme culero Viejo, hay un, viejo, hay un, viejo, hay un alien, hay un alien, viejo Batenla a la verga, hay un caballo, güey Hay un furro, viejo A la verga, se me mueran como pene Viejo, hay dos caballos en la forma No, 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 casi me muero, chicha No, que no Venga, me vi Neta, güey, casi me vi No, mames, no puedo pasar, neta Porque había segura Estaba ahorita de seguridad de niños ¿Me voy por el medio, hija? A la vaga, se murió un petejo Agua Si, pase por el medio Ferra choncha profesional, hermano No voy a llegar, maldad No voy a llegar Se llega, Juan, ya están muriendo No, no, en el final Yo voy Yo voy, viejo Por el medio y todo, carajo Si llegaste, Juan Quítate, pinche, cuala, pendejo Se cayó el idiota Che, cuala, castroso Osito otaku se llama el cuala, güey La verga, güey Osito otaku, no mames Ándele, lo quieren aventar Tíralo, tíralo, pinche rayita Si, a huevo, Nora, no lo dejes pasar No mames Ah, si pasó Qué mentira Si pasó, lo si no otaku Si, mon, ahí está el pendejo, pinche cuala Ah, si, mon El brion es, maldito El brion es, pa, es el maldito El brion es, pa, es el maldito de los Cámara, chuncha, otro protib, hermano Otro ¿Qué otro camino te sabes? Te va a ver, güey Ninguno, pero Te lo invento Ah, no mames Otra vez me voy a morir aquí El rascafangos Ay, nomás Si le decían al tío El rascafango ¿Qué pendejo que se murió? Tío, güey Ah, no mames Ah, en esta Cómo te aventaron Juan de Alave No mames ¿Viste cómo me centro, güey? Y desde ahí De los columpios Adiós Ya había llegado Ah, te empujaron, güey Te va, güey Me centro y todo Ya está abajo Mira, güey El 24 Te trae camisita Y un shortsote Aquí como es el protib Raza Ustedes que se la saben Ay, no mames Ay, mi cadera La verga Iba subiendo la lava Rosa, ¿no? Simón Me tiraron Me partí la madre No manches, ¿neta? No No mames Llávalo, rosa Llávalo, rosa Llávalo, rosa Llávalo, rosa No No, no, mames Explotó, chuncha Alcanzó la lava Vieja chingada, güey No, chacha Tú eres el gallo, hermano ¿Dónde te alcanzó la lava, güey? Corre, güey Corre, güey Corre, güey, que ya viene la lava A la verga No, no mames No, no, no Me agarró mi cabra Me dejé Corre, ¿cuándo eres la esperanza de este aquí? Ah, el osito Ya se murió Qué bueno Pro tip, Juan Pro tip Pro tip, Juan O sea, pero morí yo No, Juan No, Juan Vete, Juan Hay un alien viejo en prendería, Juan Es que no le sé, cabrón Es un verde Vete por lo amarillo Vete por lo amarillo, Juan Ah, cierto, cierto, cierto Ah, ese pendejo me estorbo Ahí está Se moró Leo Ah, ah, ah Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Ya pasó, Juan Ah, mames Apenas se acabó No, güey Ah, mames Qué pedo aquí Salta Pa' que te empujes a mamar No, mames Uy, cabrón ¿Quién fue el pendejo que se murió ahora, viejo? Ya, güey Ah, no, mames El viejo está el caballo Mira, un caballo, güey Un caballo, güey Un caballero De hecho es el caballo, güey Apenas se va a quedar Y tú Sí, mamporre Mames, es el alien, está bien cagado Simón, el alien está chido Se lo está llevando la m... Él está, cojo También Quedan 10 morenos, y es la final, no? Si ¿Que no se muere? Muy moreno ¿Una cargada todavía? Si se muere un 9, ya ganas Tienes esperanza Ah no, no al final ¿Quién tuvo retorno X? Ah no, ¿Quién tuvo retorno X? ¿Quién tuvo retorno X? ¿Quién tuvo retorno X? ¿Quién tuvo retorno X? ¿Quién se coja a su tío? ¿Por qué explotan? ¿Para qué pasó? ¿Dónde está Galcito? Esa leyenda urbana ¿Qué o no, Juan? Tres están obligados a valer verga Así Juan, sáltale, sáltale Pura técnica ¿Qué hubo? Pura técnica Ya valió pito uno Juan, no sé dónde quedó Ya, bueno, dos Dos, verde Pica X Juan, eso bien Otra vez Juan, otra vez El marcial es Juan Ya, ya, no tienes que llegar, ya murió otra vez Ah cabrón, vio una escena donde murió Juan Es que se acuerda que hay retraso No, pero el tubo en el que apareciste te mataba El que saliste del mapa como bien raro, ¿no? Sí, mon, pichos tubos, estaría chido eso que te equivoques de tubo y te mate No mames, ay cabrón Sále Juan, sáltale No, 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 no Casi se muere Juan Bien extremo por el columpio Juan Que se va el valor, que se va el valor Se mató otro, se mató otro Que pendejas Ahí Juan, ahí No 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 Quedaron tres pendejas, viejo Se murió Juan, vámonos Sigue con el caballo Ajá Contra el camino seguro, la derecha No Ahora bro, ya me deja de explotar, hijo Estaba asqueando el güey, está con su tío No me llamo, cuño Ah, que pede, chacho Ah, que dijo ese puto, putito Güey, la neta, mi queso me está desequilibrando, pero soy bien bonito Línea costo ¿Qué se van a poner, raza, qué se van a poner? ¿Qué se van a poner? ¿Qué le hagan aquí? ¿Qué le hagan aquí? A ver, estos traen otros colores Yo humildemente con la que Dios me dio Bueno, es un chuchi Ch нашего Kira Vamos por favor, no ¿Qué pedo? ¿Por qué la party está tronada? Está viruleada la party. No sé, se tronó la party. ¿Qué le pasó? Ya volvió a la party. El Brion es ser el lagueado, ¿no? Sí, el Brion es lagueado. ¡Al! ¡Odio, odio, 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 odio! Ay, se escucha la party bugueada, ¿por qué? Pari viruleada. ¡No! ¿Por qué me aventé? Se cayó, choncha. ¿Qué das tú, Juan? Tú y el Brion es. Ya, valió pita el Brion es también. Todos valimos nepe. ¿Qué pedo con la party? ¿Por qué no estáis bugueada? ¿No sucesivamente? ¿Tú? ¿No? ¿Qué pedo con la party? Es el Brion es el Brion. ¿Estás agrupaciones. ¿Estás agrupaciones o en el suelo? ¿Ya jaló? Nah, este igual me sigue en Mercando de Arror, ¿qué pedo? Estoy imbécil, ¿por qué se quedó aquí? ¿El que me mató? Otro pedido Ya hemos puteado al alemán juntos ¿Qué le pasa al viejo? No sé, en el pinche país local ¿Se sale usted o lo sabe? No, empieza a ver que se sale Y pues mi mono se sale, le da el empeño ¿Si pasó Juan o no? Ahí voy, ahí voy Pinche de juego jugulero, papá, nos está truqueando Nosotros no sabemos qué La verdad me está dando mala suerte el Fall Guys Albriones que lo está atacando su tío Albriones que lo está atacando su tío No señor, deja albriones Volveré a hacer gelo verde chiquito No sé, no estoy pensando No sé, no estoy pensando No sé, no estoy pensando Yo no estoy pensando Ahora me sale que Juan Está conectándose a la party Mira quien se unió Güey Y la party peta Ah mames Hay lo verde chiquito Aquí como puedes morir Llevala a ver Bueno por ahí no voy Ah no El jochito papá Pasamos A ver que pedo con la party ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? No sé güey Se petó todo No yo no puedo ni ir a la party de nadie pa' ¿Por qué peta la party? ¿Pueden ser los servers que ya petaron? Ya cayó el server Todo se anda petando bien cabrón Hablamos por el juego Vividas morenas ¿Ah se puede hablar por el juego? ¿Qué mola? No ahí está ya se unió el party y no lo está sacando Ya se unió el choncha Crea una nueva party Ya está Ya está Está se hacía más estable Bitch parís virulientes ¿Qué pasa? El briones parís Empace a explotar ese juicio Y valió por el a la party Se unió calcito güey Chingo a su madre no es que si la que la hermana chacha vamos por aquí ya donde cuatro morenos pueden pasar ya sonido del sitio en serio soy huello lo topo es muy profesional huevo en este traje si se me da no jaja se cayó atrás de mí qué pendejo qué pendejo ya ven es el brunes el bugeado de sigue sin conectar ahí están los pétanos por su culpa otra vez se empieza a que me ves pinche de cola corre juan ese negro te quiere tirar llegamos está por tirar a mi chagotzila juan sonido calcito se puede cambiar aquí nos la agarra se nos va a saltar y la tira ah no mames ah no mames que pasó galcito vas a visitar al rainbow o qué yo estoy en el botón es muy bueno muy bueno en cual entonces si juan lo viste ahorita ganó una partida bien chido pues no vi huey la persona que hace el mejor partido cállate no estoy chingando tú te quedaste en el año 70 pues no sabes del juego porque no escucho el grano es mirar de dijo porque es tímido vamos a comenzar de que se está conectando me sabe como un reloj no no ya está bien la pari no pues no salva ahhh se fue el galsito ahhh nos abandonó el galsito que mamá que mamá que pa que insulta de su juego viejo rabioso no los escucho más hijo de pari 13 morenos pueden pasar no 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 otra vez esa chingadera ya caí en esa trampa una vez no me escucho más no me caí me morí me morí me morí galsito me maté al viejo galsito pinche culero no escucho los otros dos porque no están hablando cabrón no seas pendejo no no los escucho porque estoy conectando pues déjalos we estos monitos hablan corre juan eres la esperanza viejo no viejo viejo no vamos no vamos mirenlo mirenlo casi pasas juan no juan me aguanta el pedo no sé qué hago aquí no andas tengo miedo tú salta lo que simón tú salta algo hasta de empujar hacia la meta ya no queda nadie verdad no vámonos qué pendejo ya vamos a ir a rainbow con galsito simón pon el ¿vas a jugar a rainbow galsito?